Les voy a contar un poquito sobre lo que es Majestic. Majestic es una cadena española de Palma de Mallorca. Marca como Majestic solo existe en Punta Cana. Tienen otras propiedades, pero ya en España y pertenecen a la cadena Mar. Y el grupo se llama Batre. Ya para el próximo año termina ahora la construcción de lo que es el Mirage, la nueva propiedad. Y iniciamos en México, en Playa Mujeres, otras propiedades. O sea que vamos a ir creciendo. Y siempre hoteles en primera línea de playa y en la misma línea cinco estrellas. ¿Alguno conoce Punta Cana? ¿Sí? Sí. ¿Alguno ha visto Majestic? ¿Fue a hacer visita de inspección? Sí. ¿Tú sí? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Cuál fuiste? ¿Los dos? ¿Colonial y Elga? ¿Colonial y Elga? ¿Hace cuánto tiempo? Y en el 2010. ¿Hace? Seis años. Sí, se ha cambiado. Pues ahora verás la nueva propiedad también, que será Mirage, que abre ahora en diciembre. Será superior a lo que es Colonial y Elga. Les voy a hacer un pequeño razon. La primera propiedad. La primera propiedad fue el Majestic Colonial, tiene 658 habitaciones y tiene espacio para familias y el club, que es para solo adultos. El mismo concepto lo tiene Elegance, que está justo al lado de lo que es Colonial. La diferencia entre Colonial y Elegance es que Colonial es un poquito más clásico, es más grande. Elegance es un poquito más elegante en cuanto a temas de decoración. Sin quitarle méritos a Colonial, que es una propiedad preciosa, pero es así. También hay una diferencia, que tenemos más niños en Colonial, porque tenemos tarifa para niños. En Elegance la tarifa de niños es igual que la de Extra Pax. Mirage será un producto diferente, porque será superior a lo que es Colonial y Elegance, está uno justo al lado del otro. Pero, este tiene la diferencia de que los servicios que se ofrecen en la sección familiar, serán los mismos servicios que se ofrecen en la sección de solo adultos. Que es importante destacar, que todas las habitaciones son suites, todas, y que todas tienen jacuzzi. A medida que va subiendo la categoría de habitación, va subiendo la facilidad. Si sale, si está la piscina, ya es swim-up, si tiene doble jacuzzi, y si está la habitación separada de lo que es el resto, ya se suena a Wanderer. Y eso mismo pasa en cada uno de los escúteros. Ya Mirage tiene más espacio, más lujo, es otra cosa, no será el top de los escúteros. Estamos ubicados en Bávaro, en Catana, 25 minutos del aeropuerto, más o menos. Los hoteles son de fácil recorrido, todos 5 minutos, todas estas 5 minutos comprobados con reloj. O sea, que es de fácil acceso, no necesitan ni traer mi carrito, que es importante destacar. También, si nos avisan, cuando hacen la reserva, de que son, que están de cumpleaños, que una de miel, que es boda, que son clientes repetidores, se les coloca un banner, y cada día tienen una atención en su habitación. Por eso, nos destacamos y nos denominan el hotel de los detalles. Porque realmente no es un hotel de masa, ninguno de los tres. Son hoteles ya con un poquito más de cuidado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Lo que les inquiete? ¿No? Aquí podemos ver dónde están ubicados los bloques de los hoteles. Este es Colonial, que es el primer hotel, tiene 658 habitaciones. Este es Elegance, del lado derecho, tiene 597. Tenemos el Club de Elegance y el Club de Colonial. Ahí ven más o menos la ubicación. Mirage está a la derecha de Elegance. Está uno justo al lado del otro. No comparten entre hoteles porque no lo necesitan. Cada uno tiene sus facilidades, cada uno tiene su teatro, su gimnasio, su espacio. Aquí podemos ver la vista de lo que es la playa. Iniciamos con lo que es Colonial. Aquí podemos ver la piscina bordea completamente, de principio a fin. O sea, desde que bajas, lo ves bajo, la ves, hasta que llegas a la playa. Aquí podemos ver el mapa del hotel. Desde el lobby hasta la playa y los diferentes lugares de ubicación. Siempre hay mapas en el hotel, o sea, que vamos a saber dónde quedan y dónde están ubicados. La habitación más sencilla es la Junior Suite with Jacuzzi. Esta habitación es básica. Puede ser vista piscina o vista jardín. Es al azar cuando llegan. La ocupación máxima son cuatro personas, que puede ser dos adultos y dos niñas o tres adultos y dos niñas. Cuatro. Máxima ocupación, cuatro, en todos los hoteles. Siempre va a ser a cuatro. La cama puede ser matrimonial o dos camas dobles. Y el tamaño de la habitación son 50 metros cuadrados. A esta habitación le sigue la Majestic Junior Suite with Jacuzzi. Perdón, ¿se puede solicitar King ya directamente desde la reserva? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y la misma la cama de esta? También. También. Si son más de dos personas, se les coloca una cama individual. ¿Solicitan? Tenemos la Majestic Junior Suite with Jacuzzi. Que sales y está la piscina. Como pueden observar, esta tiene ya el Jacuzzi dentro, que todas lo tienen, más un Jacuzzi fuera. Y un pequeño jardín privado. Aquí la ocupación son dos adultos. Y tenemos disponible camas de patrimonial king size. El tamaño, 50 metros cuadrados. A esta habitación le sigue la Colonia Junior Suite with Ocean Front. Ahí ven que tiene vista frontal al mar. Igualmente, ocupación de los adultos. Es disponible en carro en la patrimonial king size. Y tiene 50 metros cuadrados. Tiene una gran terraza. Y el doble Jacuzzi dentro y fuera. Le sigue la habitación mayor, que es la banda de los jacuzzi. Esta habitación es la más grande. Tiene 100 metros cuadrados. Y tiene la sala separada de lo que es el resto de la habitación. ¿Puede ser vista piscina o vista jardín? Perdón. ¿Alguna pregunta de la sección familiar? No. Aquí tenemos el lounge donde les asiste durante su estancia en la sección de club, que es la sección de solo adultos. Aquí podemos ver otra vista. Le sirven siempre snacks, siempre con targar bebidas, cabillos. Aquí también tienen disponibles computadoras, donde hacen hacer juegos de mesa. En la sección de club, únicamente tenemos las camas balinesas. Esto es en colonial. Me vayan siguiendo un poquito la diferencia. Siempre aquí vemos la vista que es la piscina del club. Tiene su piscina privada. Aparte de la piscina que recorre todo el hotel. Tenemos la habitación más sencilla del club. Fíjense que lo que le diferencia es la palabra colonial club. Se llaman igual, junior suite y jacuzzi. Básicamente tiene lo mismo, vista piscina o vista jardín. Igualmente ocupación cuatro adultos. Y el tamaño es un 50 metros cuadrados. Ahí está la habitación. Le sigue la colonial club, majestic junior suite, sumó. Que sales y está la piscina. Igualmente el mismo nombre. Fíjense, solamente que se le agrega colonial club. Para diferenciar que es la sección de solo adultos. A esta habitación, la ocupación son dos adultos. Y tiene disponible cama king size. 50 metros cuadrados es el tamaño. Aquí vemos la vista de la habitación. Aquí tenemos los restaurantes, le gourmet. Funciona como desayuno y almuerzo para los clientes del club. Ya por la noche es abierto para los demás clientes. Tenemos el supreme, que es el buffet. Aquí se sirve el desayuno, almuerzo y cena. Contamos con el restaurante hispaniola, rodeo grill y tres carabelas. Están ubicados frente al mar, como pueden observar aquí en la foto. En el hispaniola servimos desayuno continental. Ya por la tarde de ida es almuerzo y snack. O sea que tienen opciones de comida, tanto en el buffet principal como en la playa. Tenemos el rodeo grill, que su especialidad es en carnes a la parrilla. Y el tres carabelas en pescados y mariscos. No necesitan reserva. Tenemos el taíno, que su especialidad es comida caribeña y comida mexicana. Tenemos también otra opción, que es el mazuri. Son las barras de sushi bar. Aquí no necesitan reserva, simplemente lo entran. Pero, para estar en las mesas de Tepanyaki, hay cuatro mesas. Siempre hay disponibilidad, pero para organizar hay que hacer reservación. Solamente para alcanza. Contamos con 14 bares. 14 bares en toda la propiedad. Tanto en toda la playa, en el hoguado, en el hoguado, en el hoguado, en la vecina. Aquí vemos una vista de lo que sería ya por la noche. El lobby del hotel, estos colonialos. Otra vista. ¿Quién se quiere ir conmigo? Todos. Elegance. Como les expliqué al principio, elegance tiene 97 habitaciones. Igualmente el mismo concepto. Sección familiar, sección solo adultos. Elegance es un poquito más elegante que lo que es el colonial. Sin quitarle méritos, porque es una propiedad preciosa, pero realmente te notarán a medida que van viendo las habitaciones que tienen un pequeño turco. El mapa del hotel, si se fija, mismo concepto. Misma ubicación, se recorre cinco minutos. De principio a fin, está en las piscinas. Tanto en la sección principal como en la de solo adultos en el sur. Aquí podemos ver señalizado dónde está ubicado cada lugar. Una vista del hotel. Dónde está aquí, lo verde ya no está. Ahí está Mirage. Está bastante avanzado. La habitación más sencilla es la Junior Suite de Jampo. Pueden ver que tiene un toque diferente la habitación en cuanto a la lámpara, un poquito más elegante. Aquí contamos con la máxima ocupación de cuatro personas, pueden ser dos adultos y dos niños o tres adultos. Tenemos disponible camión atribuida aquí en size o dos camas. Y el tamaño es 50 metros cuadrados. Zona al azar, vista a piscina, vista a piscina. Aquí vemos una vista de la habitación. Su jacuzzi. A esta habitación le sigue la siguiente categoría, que es la Majestic Junior Suite Swimov. Que sales y está la piscina. Como se puede ver, ahí la ocupación son cuatro personas. Disponible cada una de las primarias alquinas o dos camas. Y el tamaño es 50 metros cuadrados. Esta habitación, la que le sigue, es la Colonial Junior Suite Outdoor Jacuzzi. Esta cuenta con doble jacuzzi, jacuzzi interno, que siempre lo tienen todas, y jacuzzi exterior. Aquí podemos ver que la ocupación son cuatro personas, dos adultos y dos niños, o tres adultos. Igualmente disponibles en cada matrimonial, quizás, en 50 metros cuadrados. Otra vista del jacuzzi exterior, un jacuzzi exterior. Le sigue la habitación mayor, que es la One Bedroom. Tiene 100 metros cuadrados. Tiene separado lo que es la habitación de la sala. Se divide el dormitorio con una puerta corrediza. Y el tamaño son los 100 metros cuadrados. Aquí podemos ver la puerta corrediza. Otra vista de la habitación, que es el extraño de agua. ¿Alguna pregunta de la sección familiar de Elegan? ¿No? Pero me siguen que en las habitaciones siempre es como lo mismo. Solo que ahora, por ejemplo, van a decir Elegan's Club. Aquí tenemos una vista del hotel. Y donde están ubicados los bloques del club. Estos cuatro bloques pertenecen al club. Tienen muy buena ubicación, ven sus piscinas, les recorre 5 minutos de principio a fin. Aquí podemos ver otra vista de la piscina. Cuentan con su mayordomo en los club, tanto en colonial como en elegance. En Mirage tendrán los mismos servicios tanto para la sección del club como para la sección familiar. O sea que tendrán mayordomo en la sección familiar. Aquí tenemos las cabas polinesas, su área privada, su piscina. Nos esperamos, nos olvida. Show en vivo, que siempre tienen por las tardes en las propiedades. En los lobbies tenemos siempre un pianista. Y en el lobby bajo hay música y en la terraza también hay música en vivo, en ambos hoteles. Aquí podemos ver el lounge de la sección de elegance. La habitación más sencilla que es la elegance club, junior suite, with jacuzzi. Igualmente tiene vista piscina o jardín. El tamaño son 50 metros cuadrados y la ocupación dos adultos. Están ubicadas en todos los pisos. A esta le sigue, igualmente, elegance club, majestic, junior suite, zoom. Aquí vemos que sale si está a la piscina, tienen acceso directo y su jardín privado. Igualmente, el tamaño son 50 metros cuadrados. Puede ser una cama aquí o dos camas sencillas. A esta le sigue la elegance club, swim up suite, outdoor jacuzzi. Esta tiene doble jacuzzi tanto dentro como afuera. Es un poco, tiene ya el tamaño son 100 metros cuadrados. Tiene sus alas, su dormitorio separado por la puerta corrediza. Aquí podemos ver las camas galinesas. El jacuzzi está en el lobby. A esta le sigue la elegance club, ocean view suite, outdoor jacuzzi. Esta también tiene el doble jacuzzi, pero ya tiene una vista allí. Igualmente, la ocupación son cuatro adultos. Aquí vemos otra vista de la habitación. Suya no se esté libre. ¿Alguna pregunta de las habitaciones de elegance? Los restaurantes. Tenemos el botacho. El botacho funciona para el desayuno y almuerzo a la carta para los clientes del club. Ya por la noche funciona para los clientes. El asadito, que es muy famoso. Es especialidad en carne asistida. ¿Alguna? ¿No? Muy bien. Y son cortos invitados de Estados Unidos y de aquí, por su país. También aquí, cuando hablamos que aplica código de vestimenta, nos referimos a que no teníamos un traje de baño, montados, shorts, ¿no? Si no, no es que tienen que ir un traje de garras. Tantalón y camisas también. Aquí podemos ver un trapiche. Se molía la cañada azúcar antigamente. Es parte del restaurante. El C&C. Es un restaurante frente a la playa. Es hermoso. Tiene una vista preciosa. Es de pescados y mariscos. Y siempre es importante que los restaurantes son ilimitados. No, si quieres repetir, las veces es que desee y no tiene costa adicional. También contamos con la barra de sushi variado. El restaurante no endorza. Para este espacio no necesitan reserva. Pero, para las piensas de Tepanyaki, tenemos nueve salas. Aquí sí, para organizar. Pero siempre tendrán disponibilidad. O sea, no hay ninguna restricción en comida. Para disfrutarlo de la sustancia. El Limited Gourmand es un restaurante hermoso de comida internacional. Tiene un pianista en vivo. Para este restaurante es solamente para adultos y necesita reservación. Es el único sitio que necesitas. Reserva, pero como le comento, siempre tendrán disponibilidad. Es tu favorito. Ah, olvide decirlo. Tenemos en el hotel 16 bares por toda la propiedad. Tanto bebida nacional e internacionales. Bebidas premium. Cóctel favorito, Mayest. Contamos con el Lobivar. del lobby alto, la vista de lo vivado del hotel es un poco más amplio es un poco más eléctrico lo estamos diciendo a los agentes de viajes dile a tus pasajeros que piden un traba mayesta cuando toque de ron, mejor esa es la recomendación alguna pregunta de Mirage será inaugurado en diciembre es el hotel top de Majestic, será superior a lo que es colonial y elegance tendrá más espacio y más lujo aquí pueden ver una vista de las situaciones y de cómo quedará el hotel, este es el rando del hotel ya está totalmente hecho vamos a decirlo así, ya se está trabajando en los pequeños detalles aquí podemos ver la habitación es la One Metron Suite Autor Jacuzzi y la Sky View rooftop aquí podemos ver también otra forma de la One Metron Suite el Corp Jacuzzi exterior son habitaciones sumamente amplias como pueden ver hasta doble una vista de cómo queda el hotel piscina más todavía más piscina igualmente se recorre 5 minutos de principio a fin es el mismo concepto cuenta con su teatro donde se presenta un show diferente cada noche aquí podemos ver las facilidades que comparten los hoteles tenemos una calle caribeña y justo en medio de lo que separa Colonial y elegance tenemos los siguientes la discoteca el casino el club de niños tenemos el snack bar el sport bar el centro de convenciones la iglesia y las canchas de tenis estas son las facilidades que comparten el resto ya cada uno tiene los cada uno tiene su spa cada uno tiene sus facilidades no comparten a excepción de esto porque no lo necesitan los clientes de Colonial son de Colonial los de Aleja son de Aleja y los de Mirage son de Mirage hay más facilidades para los que están en el club que pueden ir a todo sin embargo los de la familia no pueden entrar a la parte del club a la sección de Solo Dutos ¿Alguna pregunta? aquí podemos ver la calle caribeña donde podrán encontrar facilidades como parte de área común joyería tiendas de moda de cigarros de recuerdos hay farmacia hay minimarker y hay tiendas de foca la capilla donde se celebran solo bodas católicas y se hace misa los sábados a las 5 de la tarde aquí tenemos el club de niños funciona de 9 de la mañana a 6 de la tarde es supervisado para los niños de 4 años hasta 12 perdón hasta 14 ya cuando tienen son más pequeñitos de 0 a 3 necesitan ir acompañados de un adulto ofrecemos el servicio de niñera de babysitter y tiene ya un costo adicional aquí vemos parte de los juegos que tienen los niños en el club la piscina los juegos los toboganes esta es la calle caribeña la bodeguita aquí funciona ya por la noche a partir de la medianoche tienen un snack que llaman cuando salen de la discoteca a las 4 para la bodega aquí tenemos otra vista de la calle caribeña la discoteca los salones contamos con la máxima ocupación son 600 personas tenemos un departamento de grupos que les asiste desde el momento de la solicitud de su cotización hasta y durante el grupo están en la tele aquí los despiden también o sea que siempre tendrán asistencia durante su estancia antes y durante aquí podemos ver uno de los salones que contamos con ellos en el colonial aquí lo ofrecemos para prebodas para cualquier evento privado cualquier presentación lo que necesitan aquí ya se hace ese saludo adicional algunos mortajes de lo que se ha hecho la playa el barco torras el casino algunos equipos acuáticos fiestas de espuma que se han hecho muy famosas se hacen los miércoles y viernes en colonial y los viernes en elegance aquí tenemos la show de Michael Jackson el gimnasio del elegance colonial también cuenta con su gimnasio el spa de elegance donde se ofrecen diferentes servicios hay salas de masajes áreas húmedas salos de belleza VIP para parejas y buenos reclutamientos el área húmeda salas de belleza contamos con un departamento de budas este departamento cuenta actualmente con siete personas ellos y leses son coordinadores de bodas ellos asisten desde el que insiste a su asociación hasta ahí durante su boda y después aquí podemos ver uno de los montajes del gazebo del playa este es el gazebo del jardín del elegance el gazebo del jardín del colonial algunas fotos de bodas que hemos tenido de novios en el hotel ¿quién se anima? ¿quién se casa? qué terror no entiendo nadie se quiere casar ¿qué pasó? estamos estamos a bueno a renovar votos a renovar votos vamos a ver contamos con golf en el hotel está ubicado a cinco minutos está justo en la entrada a la derecha aquí los recogen y luego ya los dejan se llama Punta Blanca fue diseñado por Nick Price contamos con una ronda de golf gratis para estancia mínima de cinco noches en la sección familiar para los club tenemos dos rondas y para Mirage será ilimitado y es importante que sepan esto contamos con el departamento de grupos que ya les comenté que les asisto en dos estancias tenemos esta oferta termina ahora el 31 de octubre y pueden viajar en enero hasta abril aquí se les ofrece un upgrade gratuito aplica a partir de 10 habitaciones ya consideramos un grupo se les hace un coctel a la a la llegada una pancarta de bienvenida y se les asiste permanentemente a su coordinadora de la desestación tenemos un paquete de bodas gratis que aplica por reservar 15 o más habitaciones un total mínimo tiene que ser 105 noches y sale gratis si no no aplica y también el costo el precio es 1754 contamos con un paquete de 9000 gratis aquí deben al momento de hacer el check-in reportar lo que tienen un mes de casados y el señor certificado contamos con un desayuno romántico en la habitación una cena romántica en la playa un plato de frutos de temporada una botella de vino espumante también un upgrade a la categoría de habitación siguiente early check-in y early check-out el banner de bienvenida en la puerta y tienen un 10% de descuento en el spa también una foto profesional de la pareja para que la tengan de recuerdo aquí en las fotos tengo alguna pregunta nada yo tengo excelente salud estoy feliz de verdad muy bien nada nada seguro puede haber un premio al final ¿hay una de mien dijiste que tenía que presentar un certificado de hasta un mes hasta un mes sí es que a veces yo hablo por tu ñol sí hay una confusión porque ustedes dicen primer piso no damos la prensa cero es el primer piso para nosotros ¿me entiendes? ¿no? sí o sea cero es el primer piso pero nosotros somos al revés cero es el sótano y yo uy sí sí el día el día el día es el peco así es sí 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién se va conmigo? ¿Quién se quiere ir conmigo? Yo no convení con muchos de ustedes, ¿no? Cuando vine y... Así como se ve... O sea, realmente... Que tal cual se ve en el libro, no hay... No hay truca. No hay truca. Las tierras, ¿no? les voy a hacer un pequeño comentario sobre las 10 razones por las cuales vender a Majestic para mi esta es una excelente herramienta de trabajo porque permite al vendedor diferenciar realmente quizás de otras propiedades y pueden saber identificar mejor como destacar las facilidades porque digo que para vender a Majestic hay que entender un poquito el concepto porque no es un hotel de masa es un hotel ya dedicado un poquito más y tiene más detalles entonces como tal hay que resaltarlo y hay que ayudarlo, eso sí pero hay que entender el concepto de lo que son los hotelos los tres y de lo que se quiere mantener lo que les comenté al principio todas las habitaciones son suites eso es importante destacar, todas ya a medida que va subiendo la categoría va subiendo la facilidad que si sale si está en la oficina que si es más grande que si tiene dos de jacuzzi que si tiene dos de privado y así sucesivamente también lo que les comenté que es de fácil acceso cinco minutos en cualquier lugar que recordas es importante también que no se vende tiempo compartido el time sharing no tenemos el hotel ni te entre o sea, ni hay ni habrá no está dentro de lo que se quiera ofrecer en Majestic eso también es importante porque es una forma de crear lealtad con ustedes y con sus clientes o sea, que no va a venir nadie a llevar a los clientes hay que comprar con otro lugar también no se cobra suplemento por consumo de cortes de carne ni langosta ni nada o sea, todo lo que está en el hotel está incluido también es importante que el suplemento para Navidad y Año Nuevo la cena ambas cenas está incluido también en la tarifa no tiene costo adicional también tenemos visitas ilimitadas a los restaurantes de especialidad eso también hay que destacarlo cada hotel cuenta con su restaurante de playa cada hotel cuenta con sus facilidades para desayuno almuerzo y cena también es importante destacar y hay opciones a la carta o sea, siempre tendrán opciones de comidas en el hotel tenemos también especialidad en shows temáticos cada noche diferente en el teatro de Colonial en el teatro de Élegas y lo mismo pasará en el Mirage también lo del tema del golf que está incluido para todos con estancia mínima de cinco noches esto sí una ronda sección familiar dos rondas sección solo adultos para Mirage es ilimitado también contamos con una botella de vino espumante siempre a la llegada en cada habitación tendrán una botella de vino espumante en el hotel y ya si nos avisan si son uno de miel cliente repetidor si está de cumpleaños de estado aniversario también se les colocará el banner y se dará el toque majestico un detalle cada día también es importante que sepan que cumplimos con altos estándares de calidad algo que hay a favor es que el hotel mantiene una ocupación estable durante todo el año por el momento el mercado número uno es Estados Unidos pero yo sé que vamos a lograr que los latinos tengamos también un lugar importante más importante y esto también nos ayuda a posicionar y también a mantener los estándares porque yo sé que ustedes saben como son los americanos y bueno yo sé que están entonces eso también me ayuda y lo resalto y lo digo o sea que todo lo que ven en el brochure y todo lo que les he dicho aquí es completamente correcto eso es lo que sus clientes van a recibir o sea que le pueden sentirse tranquilos y vender el hotel en paz que no va a tener no mira que no me dieron la angosta no mira que tuve que pagar no todo lo que dice aquí es lo que sobra si no lo trae alguna pregunta duda inquietud no y lo que me da más satisfacción es que somos unos excelentes alumnos la verdad que sí yo digo un poquito de mérito también muy explicado muy claro es broma pues muchísimas queridas de todos mucho tan claro muy claro